Estamos acá reunidas porque el motivo es promocionar una capacitación. Estamos con Gisela Serminara, ella es nuestra coordinadora del centro de referencia, es nuestra articuladora entre el Ministerio de Desarrollo Social de Nación y Julieta Barrios, que pertenece al área de promotores territoriales. Julieta también está trabajando con nosotros en el municipio, dando un gran aporte, así que desde las tres áreas queríamos comentarles más o menos la manera en la que estamos trabajando. Bueno, en realidad lo que quería era acompañar a Juli, que viene haciendo un trabajo territorial bastante importante en la mesa de gestión con los emprendedores que hay en Salto. Y por eso mismo, ella más que nada, yo no voy a hablar mucho, solamente acompañar esta capacitación que se va a hacer para los emprendedores, porque el objetivo es potenciar el trabajo que estos emprendedores vienen desarrollando. Y bueno, desde el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, desde el CDR de Pergamino, que me toca el Distrito de Salto, acompañar todos los proyectos que puedan surgir a partir de esta capacitación y de la mesa de gestión. Bueno, buenas tardes a todos, buenos días a todos. La idea era comentarles e invitarlos a todos a una capacitación que se va a realizar el día miércoles 5 de octubre a las 2 de la tarde en el SIC. Esto es producto de una articulación que estamos haciendo entre las diferentes áreas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y trabajando articuladamente con Belén en Bienestar Social. La capacitación la va a dictar la Dirección Nacional de Educación y Popular. Es una capacitación destinada a todos aquellos emprendedores de la economía social. Así que estamos invitando a todos los que participan de la mesa de gestión, que estamos llevando a cabo un trabajo cotidiano, de apoyo, de acompañamiento a todos los emprendedores que ustedes verán en la feria, que se realiza quincenalmente en Salto, hay una feria permanente de economía social. Pero bueno, detrás de esa feria hay un trabajo que se viene articulando bastante fuerte. Nos juntamos también cada 15 días en el SIC, también los invitamos para que aquel emprendedor que todavía no se acercó se pueda acercar. Es un espacio que estamos tratando de acompañar y utilizándolo como un espacio para canalizar no solamente lo que surge y demanda la feria, en cuanto a organización y administración de la feria, sino también de las demandas particulares de cada emprendedor. A raíz de este trabajo surge la necesidad de una capacitación en emprendedurismo. Y bueno, a través de las articulaciones que hemos hecho al interior del Ministerio hemos gestionado esta capacitación. Que vuelvo a repetir, es importante que se sientan todos invitados y que se puedan acercar el día miércoles 5 de octubre a las 2 de la tarde en el SIC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!